Filtración de aguas, problemas de electricidad y riesgos en los equipos eran las condiciones que debían soportar los estudiantes, docentes e investigadores de la Escuela de Química. El sótano que estaba destinado como laboratorio tenía más de 50 años de antigüedad. Dentro de las mejoras más importantes es que tenemos un espacio más grande, pero lo más importante es la mejora de todo el sistema eléctrico que ahora permite tener el equipo de mejores condiciones y evitar picos de voltaje que podían afectar las mediciones o dañar el equipo de alguna forma. Para mejorar las condiciones se cambió el sistema eléctrico, así como las tuberías, el sistema de pisos y el sistema de desagües. Así lo indicó el director de la Escuela de Química, Cristian Campos. El edificio de química es un edificio muy robusto, pero tenía grandes problemas electromecánicos. Entonces el dinero se invirtió tanto para la remodelación, como lo mencioné anteriormente, electromecánica, como para un reacondicionamiento de los laboratorios y un reacomodo de las oficinas para maximizar el uso del espacio físico. Mavis Montero, docente de la escuela, se siente más motivada para impartir sus lecciones, pues la mejora en los espacios de trabajo, el aire acondicionado y la electricidad facilita el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces ahora es mucho, mucho mejor, da mucha mejor estabilidad. Luego la distribución misma de los espacios cambió por completo, de manera que es mucho más integrador. Los espacios dan hacia un centro, se integra tanto la docencia en química inorgánica como el equipo de difracción o el espacio este de suplado de vidrio, convergen en un solo sitio, entonces eso es mucho más eficiente y mejor para la distribución del trabajo. Más de 420 millones de colones fue el costo total de la remodelación, que en su mayoría se destinó a modificaciones electromecánicas.